Vamos con este otro fantasma de la naturaleza que sorprende bastante más sus adaptaciones. Como veis es un insecto hoja, pero está tan bien camuflado, está tan bien mimetizado con las plantas que imita no solamente el color de la hoja, sino también el nervio central y los nervios radiales de la hoja. Incluso los bordes del insecto tienen colores marrones como si la hoja se estuviera secando. Las seis patas también tienen formas de pequeñas hojas, incluso parecen como si fuera una hoja que está siendo mordida o ha sido mordida por otro insecto. Además hace algo bastante curioso, cuando siente viento, que todo se mueve, él también se mueve para pasar desapercibido, de manera que él ve que si toda la planta donde está se está moviendo, él también se tiene que mover como si fuera una hoja para pasar más desapercibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!